Si haces esto todas las mañanas al momento de levantarte, vas a poder conseguir lo que quieras, lo que deseas y lo que pienses. ¿Qué tal mis amigos de Mente Positiva? Hoy te vengo a enseñar una técnica que yo la aprendí hace algunos años y espero que a ti te sirva. Yo sé que si tú la aplicas tal como te voy a contar, te la vas, lo vas a poder lograr y te va a servir mucho. Así que te recomiendo que lo hagas y mires el video hasta el final para que no te pierdas nada. Antes de seguir, como siempre te pido que te suscribas al canal si aún no lo haces, actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que voy a subir, dejes tu like y compártelo. Dicho eso, ahora sí, comenzamos. Voy al grano. La técnica es muy fácil de hacer. Te vas a levantar todas las mañanas y cada mañana vas a escribir lo siguiente. Vas a conseguir tu cuadernito como este y vas a escribir lo que deseas hacer durante ese día. Solo cosas, trata de escribir solo cosas positivas, solo cosas que te sirvan a ti, que te ayuden a ser mejor. Por ejemplo, yo esta técnica, como te dije, yo le hago a, ¿cuántos eran? Unos cinco años. Y es muy fácil, por eso tengo mi cuaderno aquí lleno de tantas cosas que he escrito. Y lo que vas a hacer es escribir lo que deseas hacer en ese día. Por ejemplo, aunque sea una sola cosa, pero escribir, por ejemplo. Hoy voy a ayudar a, yo que sé, hoy voy a donar algo a alguna persona que esté en la calle, por ejemplo. Es un ejemplo. O puedes poner, hoy voy a ayudar a mi papá a trabajar, por ejemplo. O voy a ayudar a mi mamá a cocinar. Son cosas así. O voy a ayudar a mi hijo a hacerle tareas. Son cosas pequeñas que debes ir escribiéndolas. Y ya ustedes dirán, eso lo puedo hacer sin escribir. Ya, normalmente cuando uno no escribe, se le va. Uno puede tener la disposición de hacerlo, pero normalmente se olvida, no se acuerda. En cambio, tú al escribir, tu mentalidad se va a adaptar a eso de lo que escribes. Y siempre vas a estar presente de eso. Entonces, cuando tú escribes, vas a estar presente de eso de lo que escribiste. Y lo vas a hacer, aunque no quieras, lo vas a hacer. Va a llegar ese momento y que lo vas a aplicar. Tú comienza a escribir. Y vas a ver el cambio que se da en tu vida. Pero si tú solo dices, yo lo puedo hacer mentalmente. Entonces, o sea, sin escribir. Y lo voy a hacer. Eso ya es cuestión de voluntad. Pero yo le veo muy difícil. Comienza a escribir y vas a ver que se va logrando. Además de eso, hay una cosa que es importante. Normalmente, si tú no escribes y lo haces de mañana y vas y te acuerdas a cualquier hora, lo vas a hacer más por obligación que porque lo escribiste. En cambio, yo al momento de escribirte, te juro que lo vas a tener presente. Y vas a decir, lo voy a hacer, pero con la buena voluntad. Además de eso, el universo, como ya captó la idea que quieres hacer ese día, entonces el universo va dándole, se va a abrir caminos para que tú vayas consiguiendo eso. Yo te voy a dar un ejemplo como el mío. Yo, por ejemplo, comencé, como te dije, haciendo eso. Y comenzaba con cosas pequeñas. Puse, el día de hoy me voy a ganar un dólar. Y todos los días me voy a ganar un dólar. Puse eso como mi petición. Y cada vez iba consiguiendo ese dólar. Aunque no parecía que lo iba a conseguir, pero se abría un camino. El universo me daba ese camino y lograba conseguir. Y asimismo, fui aumentando las ganancias. Esta vez voy a poder conseguir cinco dólares. Y cada vez cinco dólares diarios. Entonces iba aumentando y aumentando. Entonces, hasta que vi que esto se fue haciendo realidad. Las cosas se van haciendo realidad. Siempre que tú escribas en el cuaderno, tú las cosas van haciendo realidad y vas a ver que es verdad. Después puedes poner peticiones más grandes, que en realidad no se van a hacer de un día para otro. O sea, no es que se va... Puede que se hagan de un día para otro o puede que se hagan en un buen tiempo, pero las cuestiones que sí van a hacerse. Pero hay peticiones. Por ejemplo, mi petición era yo lograr ganar dinero sin la necesidad de tener un jefe y sin tener un horario fijo. Eso quería yo porque a mí no me gusta tener un jefe ni tener un horario fijo, sino que yo trabajar a mi voluntad porque trabajo mejor y sin que nadie me ordene porque también trabajo mejor. Entonces esa fue mi mentalidad, mi petición que hice. Entonces sabía que no se iba a dar de un día para otro porque es muy difícil que se dé. ¿Cómo vas a poder conseguir algo así? Es muy complicado. Entonces yo escribí eso y lo tenía bien presente y cada vez que se me olvida de un día para otro, lo volví a anotar, lo volví a escribir. Cada mañana lo escribía, lo escribía hasta que se fue dando las cosas. Hoy en día puedo decir que sí, lo he logrado. Se fueron dando los caminos. A veces parece muy difícil, pero los caminos te lanzan como que el universo te dice toma esta pista, esta estrategia para que veas si te parece. Y tú debes escoger, ya es opción tuya si escoges o no, pero yo te recomiendo que cada pista, cada señal que le llegue, escógela. Y vas viendo que se va dando y logras tener lo que estás pidiendo. Son peticiones sencillas. Al principio es muy costoso de creer, es muy difícil de creer, pero se van a ir dando las cosas. La cuestión es que como te dije, debes escribirlo, aplicarlo para que te vayas. Esto de escribirlo es como algo mecánico, pero eso mecánico te va a ayudar a ti inconscientemente a lograr concentrarte en eso. Tú escribes una petición cada vez más grande, más grande, inconscientemente te vas adaptando a ti, a que eso lo vas a poder. No tanto que lo debes realizar, sino que sí lo vas a poder realizar, porque sí lo puedes hacer. Cada quien tiene sus habilidades, sus técnicas, su forma de pensar, pero el universo te va a dar ciertas características, ciertas ideas, ciertas facilidades para que se vayan logrando. Es igual en todos los temas, también puedes hacerlo en el tema de las relaciones, si quieres conseguir una pareja. En esto de las parejas, no te recomiendo que hagas con una pareja específica. No pongas y va a escribir yo quiero a tal persona. Puedes hacerlo, ¿no? Pero normalmente el universo puede tardarse bastante o como no se puede dar, porque tú estás pidiendo específicamente a una persona que esa persona también tiene un pensamiento diferente, también tiene una idea diferente y puede ser que tú no estés en los planes y no se vaya a dar. Pero puedes probar. La cuestión es que cuando quieres conseguir una pareja es mejor poner una idea, unas características, como te digo, específicas de una persona como quieres que llegue a tu vida. Es mejor en general porque el universo se va dando cuenta como quieres y va yendo cuadrando y va viendo cuál camino es para ti y va consiguiendo la persona adecuada para ti. No va a ser una la que tú escojas, pero sí va a ser alguien que te ayude, comparta, esté contigo en las relaciones y sea alguien que te puede bendecir. Entonces yo lo que recomiendo en este caso es que busques las características específicas en el caso de las parejas. Eso te va a ayudar bastantísimo si lo aplicas siempre y cuando lo escribas en tu cuaderno. Llegas todas las mañanas, te levantas. ¿Por qué hacerlo de mañana? Porque normalmente de mañana tú te levantas con la mentalidad despejada, te levantas ya descansado, ya no estás cansado, estás tranquilo, relajado. Entonces tú con tu mentalidad abierta puedes escribir lo que deseas y te vas a dar cuenta que todo lo que vas escribiendo se va haciendo realidad siempre y cuando lo hagas. Eso sí, todas las cosas que escribes debes escribirla con un sentimiento positivo, lo que tenés y lo que quieres para ese día y vas a lograr conseguirlo. Si tú lo pones algo como obligación, como algo que te están obligando, están guiando a que hagas eso, entonces no se va a dar porque el universo es como que tú puedes decirlo, pero el inconsciente está diciendo que no. Entonces eso calta el inconsciente, el universo, porque es un sentimiento y una emoción más fuerte. Pero en el caso de que hagas algo que te sale de dentro, un sentimiento que tú quieres, por ejemplo, te puede ayudar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Estás en un trabajo y estás trabajando y dices, en tu trabajo no te va bien, pero tú en el fondo quieres que te vaya bien, quieres ganar más dinero y ser uno de los mejores en tu trabajo, pero lo dices que te salga por dentro. No, no, no lo digas porque quieres que los demás te miren, porque quieres que el jefe te dé más, no. Sino que te sale por dentro por ser una persona mejor. Ahí sí va a cambiar. Pero si tú lo haces y escribes solo porque quieres que alguien te mire inconscientemente, tú inconsciente no te mientes. Si tú inconsciente, tú puedes poner lo que quieres, pero si tú inconsciente te dice que no, que simplemente esto se está escribiendo porque quieres que te mire a alguien, porque quieres tener dinero o porque, bueno, por tener dinero es algo bueno, pero porque el jefe quieres que te vea como alguien importante. Entonces el universo lo que va a hacer es como que no es algo que te nace en realidad. Si te nace de realidad, vas a lograr conseguirlo y vas a lograr tenerlo. Entonces todo va a depender cómo hagas tu petición. Yo te recomiendo que lo hagas con sentimiento y va a ser bien efectivo. Ahora, ¿cómo sale esto? Yo no me lo invento. Esto es creado por una persona que se llama Botprotor. Esta persona, te recomiendo que vayas a investigar, se llama Botprotor. Es B-O-B-P-R-O-T-O-R. Botprotor. Esa persona es una persona bien importante en lo que tiene que ver con estos temas. Es un escritor y también es una persona que le gusta acerca de la ley de atracción. Es más, ha hablado acerca de, tiene un libro que se llama El secreto, que junto a otros escritores, yo tengo ese libro y que te recomiendo que lo tengas tú. Es muy buen libro porque te ayuda a abrir la mente, porque normalmente todos estamos cerrados a una mentalidad de que las cosas hay que esforzarse para que se den. En ese punto yo no lo comparto porque a veces no es tanto que te esfuerces, sino que tengas, como te digo, la mentalidad, el sentimiento de que se va a dar y las cosas se van dando con facilidad. No hay necesidad de esforzarse. Eso, yo, igual que muchas personas, nos demoramos en entender, pero con el tiempo te vas dando cuenta que sí es posible, sin esfuerzo, sin nada. Solo hay que tener la paciencia suficiente, tener tu calma y se va dando. Bueno, se va dando porque sí, porque te va guiando el universo a lo que tú quieres. Entonces yo te recomiendo que lo hagas y vas a ver. Entonces esta persona, Botprothor, comenzó a hacer este tipo de técnicas, que te estoy diciendo, habilidades, técnicas y habilidades, porque él escuchó de otra persona, pero él lo logró escribir y todo lo que escribía decía que se iba dando. Entonces la cuestión es aquí, tú lo hagas, lo apliques, tal como te dice ese personaje y vas a ver que vas a tener buenos resultados. Si tú no lo aplicas, estás perdiendo tu tiempo, piensas que esto es mentira, como muchas personas piensan, entonces de gana estás viendo este video, sino que yo te recomiendo que lo hagas y vas a ver que se va a dar. La cosa es que cada cosa que escribas, tratar de que salga del sentimiento del fondo, un pensamiento profundo que te dé emoción positiva y vas a ver que se va a lograr. Como ves, es una técnica fácil, sencilla, espero que la puedes aplicar, espero que te sirva y que tengas buenos resultados. Yo sé que vas a tener buenos resultados siempre y cuando la apliques. Dicho eso, mis amigos de Mente Positiva, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.